Estamos en el espacio de Claudia Contreras con las predicciones Muy divertidos, muy dichosos, muy agradecidos de tener, ahora sí que, de tenerlos con usted, usted conmigo En este espacio maravilloso, es el primer año que se cumple, ya unos meses viéndonos desde este espacio Para predecir, para ti Piscis, que lograrás Pero tenemos estos cuencos que es el sonido, de la emoción, de quitarnos las malas vibras Y pediremos para todos mis Piscis, iniciando el año 2014, para ti necesitas paz Tolerancia Y mucho trabajo con remuneración Porque luego te sientes el mal, que la gente no te valora y que no te da lo que te mereces Pero esto te lo dará y todo el año lo cubrirás con mucho amor y con muchas cosas buenas para ti Y vamos a ver qué te dice el universo, qué estás esperando, qué quisieras cambiar Y qué puedes venir para ti, mi querido Piscis Bueno, pues en este espacio, dice que muy platicador, muy coquetón Vas a hacer firmas y contratos, ahora sí que, buenísimos Si no tenías casa, vas a poder tenerla Va a haber la multiplicación de los peces y de las cosas buenas Mucha pachanga, mucha, mucha habladuría Pero con positivo Tú vas a estar hablando con altas jerarquías Navegando, ahora sí, a mar batiente Y estarás muy exitoso Y muy creyéndote que te lo mereces También andaremos ahí Como que medio chocones en el amor Pero decidete a saber qué es lo que quieres Vas a hablar con gente importante Y es tu momento de brillar y de nadar como una trucha Al universo Piscis